El 20 de junio de 2021, un grupo teatral estrenó el espectáculo Historias de Amor sin Camisa en el Auditorio de Berriozat. Fueron condenados y encarcelados por meterse en camisas de 11 vanas. No tardaron en fugarse utilizando métodos creativos. Hoy, buscan algún bolo en su país materno y sobreviven como artistas de fortuna. Si conoce usted algún gestor cultural en apuros y le pasa este enlace, quizás pueda contratarlos. Gracias por ver el video.